Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Need for Speed Payback Si creíais que estábamos abandonando el juego, estabais muy equivocados Para mi siempre seguirá Need for Speed ahí, sobre todo Payback que ha sido el Need for Speed que más me ha gustado hasta la fecha Por variedad, por cantidad, en fin, por cosas que mucha gente no sabe Hoy venimos a hablar de un tema que me están preguntando sobre un vídeo que subí hace creo que un año, más de un año Os lo voy a dejar arriba en los vídeos recomendados para que sepáis cuál es Entonces teníamos una manera diferente de ver las cartas, cosa que a muchos os cogió así un poco complicado Entonces utilizamos un solo monopolio de cartas, o sea, todas de la misma marca Esto lo hemos cambiado con el tiempo, hemos aprendido a que cada carta o cada marca nos da ciertas habilidades Entonces, hoy toca el vídeo definitivo de todas las cartas para todos los tipos de coches De hecho aquí tengo un coche de cada clase, digamos los más pepinos o los que más utilizamos Yo, los que más quiero que os fijéis son el circuito, derrape y, perdón, todoterreno Aunque podéis usar los de escape, como es el caso del Porsche 911 para el multiplayer Pero, bueno, eso ya sabéis que para conseguir cartas de estos coches tenéis que hacer pruebas de huida Entonces, vamos allá Voy a explicaros rápidamente y brevemente cuáles son las cartas que utilizo yo Y mis recomendaciones que, de momento, todo el mundo le ha ido bien A día de hoy, ¿vale? Acordaros que el vídeo que hemos dicho antes tiene ya más de un año Fue poco a los seis meses de estar en juego Había gente que aún ni lo tenía Así que, vamos allá Primero, vamos a empezar con el coche de carrera Sabéis, Nissan Skyline GTR del 93 o R32 Es mi coche favorito para el juego Aunque mucha gente diga que el Beetle corre más y tal Pero a mí el Beetle no me gusta Entonces, ¿qué cartas utilizamos? Pues ahí las tenéis, señores O sea, señores y señoras O señoritos y señoritas Tenemos tres de Chidori y tres de Outlaw y Diras Pack ¿Por qué? Pues porque Outlaw nos da velocidad máxima o potencia Es el rayito de arriba Y Nitro Necesitamos Nitro y potencia, evidentemente O velocidad máxima La potencia se traduce en velocidad máxima en Need for Speed Payback Para poder sacarle mucho rendimiento al coche Y Chidori nos da aceleración y frenado Que también nos va a ir muy bien Como veis en la izquierda O sea, el coche está chetado casi, casi Quitando de esta carta Que no consigo que me salga una de tres Mira que he dado y he dado tiradas en la ruleta Pero no hay manera Las demás ya las tenemos prácticamente Todas al máximo Y nos saca una muy buena aceleración Y el cuarto de milla Acordaros que la velocidad punta se puede retocar Que eso hablaremos en otro vídeo En las... Me quedé trabado Me quedé trabado Acordaros que en los reglajes Podemos aumentar esa velocidad O disminuirla a nuestro antojo Con la carga aerodinámica Eso lo hablaremos en otro vídeo Ahora estamos hablando de las cartas Ahí tenéis la combinación para circuito Pasamos al drift Una de las modalidades que más nos gusta Y una de las que más sale en las speedlist Yo sinceramente me quedo con Chidori No me hace falta nada más Aceleración y frenos Y ya veis que el coche acelera Muy pero que muy bien Y eso que fijaros Que nos quedan muchísimas cartas Por poner O sea, esta la tenemos con una mejora Esta con dos Aquí tenemos un salto Lo tengo porque es que no he tirado más O sea, no es porque me apetezca tener salto No, las de salto solo las guardo para todo terreno Aquí tenemos otro salto Aquí nos falta una mejora Aquí nos faltan dos O sea, imaginaos cuando estas seis cartas Estén al máximo Esto es un pepinón de coche Muchos dicen que el Lamborghini mejor Evidentemente Pero bueno, yo el que más me gusta Es el Mazda Rx7 Así que señores Para derrape Todo Chidori Full Chidori Y si no, pues nada Comprobad vosotros Ponedos las cartas que queráis Y me lo contáis en los comentarios Todo terreno ¿Vale? Vamos a hacer las tres modalidades Principales de las speedlist Y luego ya hablaremos de las secundarias En el vídeo de hace un año No fui tan profundo Como no tenía tantas visitas Pues hice ese vídeo y ahí quedó Y al final la gente ha respondido muy bien Muchas gracias a todos Por el apoyo Y por ver los vídeos Y si estáis viendo este A los que ya lo sabéis Muchas gracias por volver a verlo Y a los nuevos Bienvenidos Y que os sea de gran ayuda Ahí lo tenemos Tres Chidori Y tres Carbon Os comento Porque sé que me lo vais a preguntar ¿Dónde pongo cada carta? Da igual Da igual que sea culata Que turbo Que escape Que bloque Que ecu La cuestión es que tengáis tres Y tres Y abajo os aparezca Perdón El bonus de tres Chidori Y tres Carbon ¿Por qué hemos optado por Carbon? Porque Carbon nos da Creo que es aceleración Ahí está la banderita No, perdón Sí, aceleración De 0 a 100 Y el cuarto de milla Es aceleración Ahí tenéis Abajo la banderita Y el salto Que nos va bien Para los todoterrenos Este como veis Está muy chedado Este coche Velocidad punta Realmente un todoterreno Más de 300 por hora En muy pocos puntos Lo vais a poner En tierra Evidentemente No Así que yo La velocidad punta Con 359 Para un todoterreno Sobra Coche de aceleración Que muchos me lo habéis dicho Yo realmente No me he dedicado a esto ¿Vale? O sea Los coches de aceleración Lo hice por el modo historia Y porque En el modo libre En el drive Pues competimos De vez en cuando Contra los amigos Y los suscriptores Pero lo tengo así Lo tengo full Outlaw Porque es potencia Y nitro Lo tengo casi al máximo Y daros cuenta Que aquí pasa lo mismo Nos faltan estas cartas Que no tenemos Nada más que una No he tirado más No es porque Quiera tenerlo Si es que no gasto Tickets para este coche Y luego Aquí tenemos salto Y salto Aquí tenemos salto Entonces esto ya es Paciencia Y dedicación Y fichas Y fichas Y fichas Y tiradas Acordaros que cuando Compréis las cartas Van a ser truños Y para el que sea nuevo Y no haya escuchado truño Lo dije en un vídeo anterior Truño Es igual a mierda Pero bueno Lo digo así Para que suene Un poco Más Más modesto Puro Outlaw Va a la aceleración Y pasamos con la última De escape ¿Qué pasa con los coches de escape? ¿Qué tienen de más Que los coches de circuito? Mi sincera opinión Es que el coche de escape Tiene un chasis más duro Aunque lo pongáis ligero Al máximo Podéis tumbar a un coche De circuito Con mucho más O sea Más fácilmente Que él a vosotros Y aparte Tiene más aceleración Este no está acabado Como podéis ver Ayer gasté 80 tickets En él Y lo pude mejorar Pero aún queda De todas maneras Fijaros que el cuarto de mí Ya está en 8.33 O sea Es un coche rapidísimo La velocidad punta Habría que subírsela un poco Pero bueno Seguimos trabajando En las cartas Muchachos Es que no saco más tickets Es que Cuesta un montón Ganar los tickets Y tunear y trucar Tantos vehículos Al final Es que se vuelve Un mundo inacabable Pero opto por lo mismo Que el circuito El coche va a ser Para lo mismo Aceleración Velocidad Nitro Y potencia Es que O sea Perdón Y frenos No necesitamos nada más Lo vas a utilizar Para lo mismo En las speedlist Y en el modo historia Aunque pusieras una carta De cada manera Ganarías igual Pero en las speedlist Que es más dedicado Esto es lo que yo haría Personalmente Pues nada Ahí tenéis Todas las modalidades ¿Vale? Yo he sacado estos coches Ya os digo Porque son Prácticamente los que Más chetados tengo Acordaros que tenemos Más de 40 coches En el garaje Y como os digo Los tickets Cuestan mucho de ganar No puedo hacerlos todos Así que nada Hasta ahora El vídeo Full, full, full De cartas No me pidáis Ningún otro vídeo más Porque este Es la culminación Aparte que queda Muy poquito tiempo Para que salga Need for Speed 2019 Need for Speed Most Wanted 2 Lo que quiera que sea Y creo que con esto Podréis disfrutar del juego Unos mesacillos más O a lo mejor Nos toca volver a este Otra vez Y no sé Igual no cuaja el nuevo Y nos toca volver a Pay Pues nada Espero que os haya gustado Hay un fuerte Que yo vea el apoyo A estos vídeos Y al canal Y que agradecéis Que os haga esto No lo hago por visitas Lo hago más que nada Porque la gente Me pregunta Y al final Tienes que hacerlo O sea me da igual Las visitas Quiero que quede bien claro Y que la gente lo pruebe Y que diga Pac tenías razón Tío me ha ido de puta madre Me alegro Así que nada Chicos un abrazo Un besazo Y hasta el siguiente vídeo Chao chao